¡Primer round! ¡Comenzó! ¡Primer round! ¡Primer round! ¡Primer round! ¡Primer round! Primer round! Fira a las ventajas con y enormes por knockout. La mano pesada para el Dermosillo, que debería ser una pelea fácil ante Joel García, que viene de perder con mucha menos experiencia. ¡Primer round! en méxico chava todo puede pasar muy bueno y si si de verdad que si todo puede pasar veamos las acciones dentro del enzogado desde la guardia sur de trabajando con ese llame de mano derecha pero la tirando desde ya con la mano izquierda crisis parejo garcía no tiene nada que perder justamente una buena mano actuación en su última pelea ante eric lópez que venía justamente de perder sus últimos cuatro combates y así todo hasta lo tuvo por el segundo round de la pelea creo que también la calidad de rival para esto sería como una vuelta porque la pasó bastante mal en su última pelea si bien logró mantenerse en pique domina el combate dividida en esos saltos creo que tratando de devolver y demostrar de que puede seguir con su récord intacto veremos que le propone ahora juega muy bien que a beneficio de mendoza más de uno ha padecido contra eric el habanerito lópez pero eso eso ya es harina de otro costal trabajando ahora desde la distancia una guardia de manera dramática y como auténticos resortes y comunales se levanta yo el garcía que todavía tiene 55 minutos por 55 segundos por delante excelente a primer episodio y en problemas desde a yo el garcía gancho de izquierda una mano sorpresiva esas manos que a ver en el primer asalto no parece verse de sentido pero tiene que aprovechar ahora justamente mendoza el envión de que la tiró al rival y por ahí desbordar en lo que queda de la zona si se empieza a desesperar un poco yo el garcía está bien más adelante bajando a veces la guardia y eso puede ser un buen ruido puro para él ante un llorarme mendoza que empieza a tomar confianza no sé no abusa de su dominio dentro de el enzogado y eso creo que le puede venir mejor aún al combate últimos instantes de este primer episodio ya hubo caída yo el garcía se fue a la lona se levantó parece que no está tan lastimado pero buen asalto para iniciar con autoridad segundo round vale empieza la semana para el que ahorcan el lunes rápido se fue yo el garcía comenzó a la lona en el primer asalto creemos cómo quedó tu tarjeta bueno y es para mendoza ocho montró la garcía justamente por esa caída se confió un buen apetado garcía había salido con todo conectó una dos manos pero buen boleado sorpresa de parte de mendoza bien es correcto y va hacia adelante no le sirvió yo el garcía ni gritar como mi querido zeta chui help me help me chui se fue a la lona y ahí está de regreso un abrazo para stalin allá en cusco en perú también para angélica el buen luciano muy bueno sergio chilino miguel salinas para guillermo león maristrada gracias se le pasará sus mensajes también para nuestra compañera mariana espinoza que acaba de llevarse la victoria hace instantes alejo por ahora no se vuelve loco se si comunales salió de mendoza pero sí insiste más con esa mano izquierda ahora de buena mano ese ganchito de mano derecha está intentando repetir esa mano usando muchísimo la izquierda en chave en gancho caminando bien está peleando como zurdo lo tiene bien claro la estrategia que tiene que emplear y esas pintas es domina más en clave para poder hacer el contragolpe y poder conectar de nuevo una mano de poder vuelve a conectarlo y lo sacude crista bus buen momento para el lloreme mendoza que está no solamente ganando en que acceden sino en mucha calidad mucha calidad para para mendoza aparte le mete volumen conecta casi todo lo que tira y está trabajando muy bien también la defensa todo lo buena guardia de contragolpes quiere atacar siempre es una media cintura un movimiento bloqueo evita todos los golpes bueno esa combinación de gancho la va a soñar el garcía que está ahí poniendo en el pecho a las balas este jovencito jalisciense ante un sonorense de mucha calidad y mucha pericia ya muchas horas vuelo para este peleador sonora 184 rounds veíamos en la gráfica hace unos instantes y de nueva cuenta va por él no le da tregua lo tiene ahí en el pleito de camina telefónica obligando los procesos y comunales a esto afajarse y abrir algunos espacios que bien puede aprovechar el lloreme y aún así no da marcha atrás yo el garcía se planta el contragolpe quiere el intercambio a pesar de que puede llevarse la contra ya visitó la lona pero aún así le va al frente a lloreme mendoza se va a acabar este asalto bueno el oper por parte de joel garcía tercer round le pidió acabar esto no sea que vaya a ver algún corte o algún accidente provocado por los intercambios crendamús como va tu tarjeta hasta ahora y es para lloreme nueve para garcía obviamente también la de la presión de mostrar esa gran diferencia que hay en récords y demás bien por eso tal vez también la de la presión esa y de querer que llegue el knockout para Mendoza es correcto sigue trabajándolo ahí con el jab de mano derecha pero básico lo que decías sé si ahora se comen un buen oper de mano derecha el lloreme justo lo que le decía no no darle oportunidad de despertar a este joel garcía que le pone mucha voluntad pero bueno básico lo que decía a ceci de muchas fintas muy buen boxeador de este yoreme y eso que es alto si ven en su rival es tan común ver un boxeador que haga buena mano altura pero lo hace súper natural súper bien se muestra habilidoso experiente con buen golpeo pero tiene que tener cuidado que yo a él ya le conectó ese ganchito de excelente que lo está reiterando al mentón y a la zona platas es correcto se empiezan domina el combate a poner mejores los intercambios entre el lloreme mendoza y el garcía vaya misil de mano izquierda que reciente yo el que manera de aguantar ese bombazo de mano izquierda por parte del lloreme que vuelve a atacarlo una combinación parte del sonorente pero el jalisiense no da un paso hacia atrás en el centro del ring tirando metralla estos son los viernes de box estar sería espiero caud gris namus buena guardia admirable lo de garcía ya desde el hecho de aceptar la pelea con la diferencia que hay en los números y más las zonas blandas gancho de izquierda gancho de izquierda gancho de derecha que da la voz de guerra y dice no estoy acabado en el toma y dame sin dar ni pedir treguas se meten ahí al pleito de camina telefónica tirando con mucha lumbre joel garcía en el centro del ring pero resintiéndose si comunales cada vez es más cada vez es mejor un buen round y cuidado no vayan a aventar la toalla y en la esquina de joel garcía últimos instantes de este tercer asalto parece que lo salva la campana piernas tambaleantes para joel que muchacho tan valiente este de jalisco pero está recibiendo muchísimo se va a acabar este tercero que ha resultado tremendo fenomenal para el lloreme suena la campana cuarto round que lo está haciendo mejor y que se está cansando el lloreme bueno lo hizo mejor el primer minuto después fue un gran episodio para el lloreme mendoza que para mí no luce cansado para nada pero también se vale no ese juego con juegos mentales que también juega la esquina dentro del ring bien que le damos cómo va tu tarjeta por favor en combate es para mendoza 9 para garcía 30 26 iba a comentar eso sí que justamente garcía lo estaba haciendo bien estaba haciendo imponiendo poniéndose tratando de quedarse ahí de plantarse estar en el intercambio pero bueno fue justo cuando mendoza conectó varias manos incluso me pareció que se terminó yendo sentido a su rincón garcía en la salta muy bueno es correcto es correcto ahí se va con todo el lloreme mendoza parece que puede acabarlo parece que pudiera poner fin a esta contienda ha sido una pelea de amplio domino para él recordemos que ya mandó en el primer round a la lona al jalisciense y hablando de jaliscienses un abrazo para bueno valenzuela tremendo talento que poco a poco ahí va abregando fuerte en el profesionalismo bueno creo que por él en malas condiciones está joel garcía el referí debería ser muy cerca y también la esquina de joel garcía esto está haciendo prácticamente una práctica de tiro para este lloreme mendoza las zonas blandas al rostro todo lo conectas es y comunales el lloreme qué valentía la de garcía realmente porque esa distancia es en la que mendoza se luce le está entrando todo pero también siento que las manos que ha podido conectar garcía los ganchos que vimos en el asalto anterior fueron justamente a la corta distancia por lo tanto va a arriesgarlo todo a pesar de que sabe que puede llegar una mano de knockout no a su favor es correcto cuando queda ya menos de un minuto en este cuarto vaya manera de conectar de joel garcía y qué manera de regresar de joel garcía grancho izquierda grancho de derecha ahí la gente en ringside qué clase de corazón de este joel garcía lo domina qué guapesa la de garcía tremendo 4 5 6 manos conecta a mendoza y se queda ahí y devuelve y se lo ve se lo ve que sigue ahí yendo de él al frente cerrando las manos tratando de ir hacia adelante a pesar de que Mendoza le lo golpea y le entran manos por todos lados sigue ahí parado de pie y con ganas de seguir peleando no 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 se leen o que se acabe esto por favor ya que se acabe esto el yoreme Mendoza una pelea de un solo lado quinto round ya no va a salir le va a dar simplemente el conteo uno dos tres bueno cuatro cinco ya no va más siete ocho nueve diez el reglamento ahí está entonces en el quinto episodio se acaba esta batalla una pelea de un solo lado abrazamos la valentía el corazón de este muchacho jalisciense pero el yoreme fue mucha pieza para él en esta noche Ceci si realmente fue muy superior Mendoza pero por momentos parecía que cuanto más lo invitaba al intercambio Mendoza García respondía el tema es que eso no le no fue duradero fueron solamente unos momentos solamente unos cruces y obviamente el castigo que le aplicó Mendoza fue superior fue notorio ya lo estaba lastimando demasiado sobre todo en el último minuto de este último asalto ya era eminente el castigo por parte de Mendoza por lo tanto buena decisión en la esquina de no dejarlo salir para que salga lastimado vamos y caballeros el tiempo oficial de esta contienda el ganador por la vía del knockout técnico por abandono a los diez segundos del quinto round el ganador de la esquina negra y continuando con su calidad invicto Sergio Sergio Lloreme Mendoza entonces en el quinto episodio el knockout técnico de manera oficial para Sergio Lloreme Mendoza sobre el valiente Joel García en este pleito coestelar gracias Nah 그러니까 sólo ampios el